Juntitos nos encuentren, desquiciados quizás, en un abrazo. La lectura poética, acompañada de notas musicales de Melisa Oviedo al ritmo del saxofón, enamoraron al público. En coordinación con el Comité Ciudadano, la Casa de la Cultura del Municipio de Santiago de María, celebró el cuarto café literario, nominado Una Historia y Dos Versos. Tratando siempre de fomentar la lectura en los jóvenes. El periodista y escritor Romeo Molina, desarrolló el lanzamiento de sus dos nuevos libros, basados a anécdotas de la vida, mediante poemas y una novela. El llanto de los pájaros y la puta de Sánchez, un drama de la vida muy fuerte, que sin duda va a tocar a las personas que lo lean. Y el llanto de los pájaros, pues un libro que sigue abonando a la poesía. Con las manos vacías, enamorados, ¿qué hace un viejo como yo? Rescate y veneno, fueron parte de la recopilación de poemas declamados durante el evento. Cada vez tenemos más aceptación del público local. También pues estamos teniendo, como siempre, la visita de escritores desde San Salvador. La pasión por las letras se experimentó en el escenario, con la participación de destacados santiagueños, amantes a la poesía, leyendo cada estrofa. Santiago Vázquez, otro de los reconocidos actores salvadoreños, también presentó su más reciente obra, titulada Incertidumbre. Contiene precisamente la búsqueda de esa felicidad que el ser humano siempre anda por los caminos de la vida, por querer encontrar. Entonces esa incertidumbre se convierte en una búsqueda constante de nuestra felicidad. El sonido de las teclas del piano también se sumaron a la interpretación de las clásicas melodías que ponían a la emoción junto a la lectura. Hasta que un día se fue montada en su piscucha y con un río del ánimo a mis ojos con mis manos. Este es un informe de Televisión Santiago, Charly Chévez, Telenoticias 21. Teclas del Público Gracias por ver el video.